Al mediodía de este martes, sesionó el Comité Operativo Municipal Especializado en Fenómenos Hidriometrológicos en Isla Mujeres, para monitorear y organizar los trabajos preventivos ante la presencia del huracán Rina Categoría 1, localizado en el Mar Caribe, emitiendo alerta verde para el municipio. El alcalde, Hugo Iván Sánchez Montalvo, hizo un llamado a la población en general, sectores productivos y padres de familia, para que estén atentos ante los avisos y boletines que emita la Dirección de Protección Civil del Estado para mantener información fidedigna. Mencionó que hasta el momento no representa un peligro directo para la isla, pero se mantendrán monitoreando la trayectoria, ya que podría cambiar su curso. Además, señaló que el Gobierno Municipal ya está trabajando a través de protección civil, servicios públicos, seguridad pública y todos los que tengan una encomienda dentro del Comité de Huracanes para salvaguardar el patrimonio e integridad de habitantes y visitantes. Las acciones de prevención fueron establecidas durante la sesión del comité que encabeza el director de Protección Civil, Gabriel Zulu Martínez, donde estuvieron representantes de la Quinta Región Naval, Secretaría de Salud, Capitanía de Puerto y Dependencias del Gobierno Municipal. Informado para Notivisión, Alejandro García.